¿Recuerdan a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, que ya está ante las autoridades respondiendo por sus actos? Bueno, pues esta persona se hizo de un montón de propiedades, pero un montón, no crees que tantito, no, o sea, es dueño de medio Chihuahua. Y ahora el presidente de la república en la mañanera de hoy anunció que se quieren recuperar los bienes que este desgraciado se llevó gracias a la influencia que tenía, la influencia política. Dice, se busca recuperar bienes de César Duarte confiscados en Estados Unidos, afirma el presidente de la república. El presidente dijo, es interesante cómo se quedan con todo y no nos dejan nada. La Secretaría de Relaciones Exteriores está buscando recuperar los bienes confiscados en Estados Unidos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó el presidente. En la mañanera del Palacio Nacional, el mandatario explicó que en este caso en específico se habla de ranchos, departamentos y residencias que se compraban con dinero de los ciudadanos de México. Por eso es muy coherente lo que dice que el indicado de recuperar esos bienes es México. ¿Cómo los va a recuperar a Estados Unidos? Casi, casi pudiéramos pensar que Estados Unidos está haciendo este tipo de detenciones por negocio. O sea, recogen a uno de estos delincuentes y se quedan con todo el relajo. En pocas palabras, están recuperando Chihuahua, territorio que consideraban de ellos. Nos están colonizando de esa forma. Marcelo Ebrard tiene instrucciones que todas estas confiscaciones de bienes que tienen como origen la hacienda pública, se establezca comunicación con el gobierno de Estados Unidos para que se entregue eso que se confisca. Es interesante cómo se quedan con todo y no nos dejan nada, expresó. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard mencionó que ya se tiene comunicación con el gobierno estadounidense para aplicar los acuerdos internacionales y los bienes vinculados a ilícitos que se cometieron en México y estos puedan recuperarse. Y aunque dijo que hay muchos casos que podrían tratarse, explicó que solo con revisar el caso de César Duarte se pueden recuperar bienes, pues el exfuncionario está ofreciendo propiedades distintas como fianza. Sí, pues en vez de lana, pues mejor ofrece todo lo que se llevó. Aplicar varias convenciones, acuerdos con Estados Unidos vigentes respecto a los bienes divididos en dos grandes capítulos. Lo que tiene que ver con el negocio del narco, es decir, bienes, cuentas bancarias, empresas vinculadas a la delincuencia organizada, que tengan esos bienes, esos activos en territorio de Estados Unidos, para que en operaciones sean en México o estén vinculados a ilícitos en México. Y lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes de cuello blanco, en lo que hacen es tener sus inversiones a nombre de familiares o empresas en las que no participan o no se puede demostrar que participan ellos en Estados Unidos. Detalló, dijo que se está trabajando en conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República, con su contraparte el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Departamento de Justicia. Hay una mesa permanente de trabajo. Estamos intercambiando mucha información. Están anuentes. Hay un acuerdo para ello, concluyó el presidente de la República. Yo me llamo César Duarte y ya me van a atorar porque desfalque a Chihuahua pa' que me ponen donde hay ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Ajúa!